Era hace una vez, en un planeta muy lejano llamado Acuario. El viento levanta polvo cósmico amarillento y la atmósfera es púrpura. Este planeta está gobernado por Randy. Una nave tipo R-900 llega a la Corte Suprema. Un puñado de hombrecitos con cabezas de hormigas se apresuran a dar la bienvenida a la tripulación. Bienvenidos sean todos ustedes. El emperador Randy los espera con ansia. Kresner y Kunihan caminaban escoltados por los pequeños seres. Sus trajes ultramodernos antirradiaciones mostraban el mayor de los respetos. Estos dos tipos formaban parte de las fuerzas especiales M1. La gran puerta del palacio se abrió expulsando chorros de vapor a presión por las esquinas y estos entran. Acompáñenme. El palacio estaba decorado con piezas de metales preciosos y sus enormes ventanas les dejaban visualizar muy bien el exterior. Había cuadros colgados en los metálicos muros de seres muy diferentes a los humanos. Algunas fotografías eran en blanco y negro. Pero en la mayoría aparecía a Randy posando en diferentes victorias ganadas. Su pie arriba de una pila de cadáveres putrefactos y en su mano una espada. Bienvenidos sean señores. Randy les toma de la mano y los guía a tomar asiento. Los sillones son de piel de tigre. Una piel muy escasa en 2089. Tomen asiento. Siéntanse como en casa. De pronto el sirviente con cabeza de hormiga hizo una demanda de obediencia y salió. Les tengo un trato. Esta vez necesito que sean cuidadosos. Se trata de un impostor que hace tratos por su cuenta con mis hombres. Quiero que lo encuentren. Lo quiero vivo. Los hombres horvían de sus copas pequeños tragos de coñac mientras escuchaban la propuesta. Les daré 30 kilogramos de oro cuando me entreguen a ese traidor. Los hombres intercambiaron miradas y afirmaron con un ademán acertado. Queremos el 10% por adelantado. Randy sacó una bolsita de tercio pelo dorado y se las lanzó. Está bien. Les daré el 50% pero vayan a Saturno de inmediato. Vayan por ese traidor. Los hombres miraron el interior de la bolsita que contenía más o menos 15 kilos de oro en piedra y se marcharon. Unijam. Espera. Se detuvieron frente a un monitor super moderno similar a un cajero automático y Kressner marcó unos comandos en el teclado. La imagen que se iba imprimiendo era un tipo con cara de lagarto. El rostro era áspero y seco. Es muy feo Kressner. ¿Lo conoces? Sí. Era un fiel servidor del emperador Randy en los años 90. Solo que algo salió mal y rompieron relación. Kressner tomó la fotografía muy bien imprimida del ser extraño y la guardó en la bolsa que contenía el oro. Vámonos, Unijam. El camino será largo. Vayamos por ese tipo. El viento aumentó considerablemente y el polvo amarillento era más espeso. El pequeño sirviente cabeza de hormigas se puso frente a los mercenarios. Mis compañeros repostraron el tanque de combustible de su nave señores. Tengo entendido que irán a Saturno. Los hombres no cruzaron palabra alguna con la entremetida criatura y subieron a su nave R-900. Tomaron asiento en sus respectivos lugares y abrocharon sus cinturones. El emperador Randy visualizaba el ascenso de la nave de los valientes hombres desde el enorme ventanal de su cápsula. Da vio alejarse velozmente por el firmamento tras un trago de coñac. La nave no era grande. Era muy compacta, por lo que les permitía lograr altas velocidades. Por las ventanillas se podían apreciar muy cerca extraños planetas alienígenas. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a la órbita de Saturno? Creo que más o menos unos cuatro días. Posiblemente tres días si tomamos un atajo por la cadena de asteroides. ¿Qué tan peligroso es el sujeto? ¿Tiene Crestner? Tiene sus habilidades. Su mejor talento es desaparecer frente a sus enemigos. Su nombre es Crunchy. Pero lo apogan el lagarto por su horrible cara. Ya me di cuenta. La fotografía lo dice todo. Es un maldito horrible. Unijam puso la fotografía del horrible tipo frente a su monitor de radar. Será mejor que busques los pasaportes y las visas. Los agentes aduanales del planeta no son tan pacientes como tú. Además son poco amables. Unijam rebuscó en una pequeña mochila que traía a su derecha justo de un par de palancas y extrajo las visas con los pasaportes intermundiales. Platícame un poco de ese animal horrible. Crunchy era un soldado raso reclutado por el emperador Randy. Era su más fiel servidor. Hasta que Crunchy aprendió artes marciales todo cambió. Crestner se incorporó para dormir y apretó algunos comandos para activar el piloto automático. Será mejor que tomes tu píldora y duermas un poco. Yo la tomé antes de despegar. Unijam abrió el frasmo de píldoras que estaba en el panel superior de los controles y tomó una. Eso les permitía dormir hasta 7 días. Dulces sueños granulón. Nos vemos en Saturno. Alarma activada. Mientras tanto, en Saturno, un ejército de androides desfilaba por la avenida principal de la gótica ciudad. Crunchy, el mercenario líder de la unión satúrnica hacía honor en venerables frente al desfile de sus tropas. La unión armada constaba de más o menos unos 800.000 androides dispuestos a morir por su líder cara de la gato. El rostro feo de Crunchy se enorgullecía al ver su grandiosa tropa. Después de que rompió relación con Randy se volvió extremadamente fuerte y muy peligroso. Sus conquistas intergalácticas las logró a costillas del ejército de su ex jefe, por lo que consiguió mucho poder político. ¿Qué opinas, Volvo? Sin duda es la máxima tecnología que se ha elaborado hasta el día de hoy. Ni el debilucho de Randy se atrevería a tocarle un solo pelo señor. Volvo era un adulto de mediana edad con una educación formada en los institutos especiales de Neptuno. Se presumía que sabía cómo convertir tierra en oro. Era el intelectual por excelencia de Crunchy. Tu magnífica inteligencia habla muy bien de ti chico. Prepara una programación global a toda la federación en contra del enemigo. Presiento algo. ¿Se siente bien señor? Mis radares indican que todo está bajo control. Esta mañana me desperté con un maligno presentimiento. Me temo que habrá guerra. Manda un aviso a los agentes de inmigración y que no dejen entrar a nadie. Como usted ordene señor. Volvo salió de entre la gente importante que estaba con Crunchy a transmitir el importante aviso. Se les comunica a todos los agentes de inmigración y aduanas que no dejen entrar a nadie al planeta. Sin excepción. La voz se retumbó por toda la zona fronteriza del planeta y todo el público que esperaba su turno a ingresar se conmovió. Repito. No se permite de entrada al planeta Saturno a ningún extranjero. Repito. Se les niega cualquier ingreso al planeta por razones capitales intermundiales y antiterroristas. Los productos de infraestructura tendrán que esperar hasta la reapertura de aduanas. Gracias. Se produjo una conmoción social y todos comenzaron a protestar. Los agentes de inmigración y aduanas comenzaron a retornar a los inmigrantes hacia afuera de la atmósfera. Repito. No se permite de entrada al planeta Saturno a ningún extranjero. Repito. Se les niega cualquier ingreso al planeta por razones capitales intermundiales y antiterroristas. Los productos de infraestructura tendrán que esperar hasta la reapertura de aduanas. Gracias. La alarma que Kunihama había activado antes de dormir sonó fuertemente. Ambos se levantaron del golpe y se incorporaron a los controles. Me he quedado dormido. ¿Dónde estamos? No te preocupes. Active la alarma tres horas antes de llegar a la órbita. Tenemos tiempo. Ya se podía apreciar el bellísimo resplandor de Saturno por el cristal curvo frontal de la nave. Pero de pronto un mensaje proveniente de Acuario se transmitió por el pequeño monitor del panel frontal. Señores, nos acaban de informar que hay toque de queda en Saturno. Quizás las fronteras no estén cerradas a los extranjeros. Tomen sus debidas precauciones. El emperador Randy confía en ustedes. Vaya, tal como me lo imaginaba. Este mal nacido no detectó. ¿De qué hablas? Es imposible. Los sensores de movimiento de esta R900 son antirradares. Sería absurdo que ellos la pudieran visualizar. Y era verdad. La R900 fue diseñada para funciones de conspiración del servicio secreto. Por lo que no había tecnología que penetrara en su software. Algo anda muy mal Kuniham. Ese planeta es extremadamente avanzado en su tecnología y presiento que entramos en su señal. Imposible, Chris Perk. Imposible. En el campo de investigación central de Saturno se encontraban cientos de hombres ataviados frente a sus monitores correspondientes. Algunos intercambiaban archivos y otros hablaban por parlantes de deadema. A todo el personal se les indica que activen los rayos X-2800 para tomar la señal proveniente del exterior. Cualquier imagen o fotografía de cuerpos extraños de toda índole debe ser archivada en código Z y enviada a la corporación del comandante Volvo. Repito. Todos comenzaron a teclear y se activó un mega monitor de LED donde se transmitió el espacio exterior. Hasta el momento solo se podían apreciar algunos asteroides y rojas pequeñas envueltos en un mar incontable de estrellas. A todo el personal se les indica que activen los rayos X-2800 para tomar la señal proveniente del exterior. Cualquier imagen o fotografía de cuerpos extraños de toda índole debe ser archivada en código Z y enviada a la corporación del comandante Volvo. Repito. Cuerpo extraño detectado. Cuerpo extraño detectado. Cuerpo extraño detectado. De pronto los rayos X-2800 enfocaron la imagen de la nave de los mercenarios en el mega monitor. Sonaron las alarmas de emergencia. Esta es una emergencia. Repito. Esta es una emergencia. El comandante Volvo escuchó las alarmas. Déjenlos llegar, quiero saber quiénes son ellos. Volvo habló por el Tarlante para relajar a los ejércitos. No quería que se saliera de control el problema, ya que el desfile del aterrador lagarto fluía normalmente ante algunos invitados importantes a kilómetros de ahí. Veamos quiénes son. Manden las imágenes a los agentes de inmigración y quiero que los capturen con vida. Repito. Los quiero con vida.